Buenos días, un saludo a todos los amigos del blog. Bueno, este es un blog serio y no le vamos a dar a ustedes píldoras de psicología. ¿Saben ustedes por qué? Porque ustedes ya no son bebés, ustedes son personas adultas que tienen buenos dientes y buen aparato digestivo. Ya no necesitan biberón ni papillas, ustedes necesitan alimento, alimento del bueno y eso es lo que aquí le damos, alimento del bueno. Nada de píldoras de psicología, píldoras de psicología no, verdadera psicología, psicología fuerte, rotunda, con cimientos de cemento, hierro. Bueno, mire, cuando vi la película, cuando vi la película el otro día, ya la había visto hace muchos años, la vi porque mis hijos me regalaron un aparato de estos que lleva incluido internet y me suscribieron a uno de estos canales, que en este caso se llama El Filming, la pude ver. Bueno, cuando vi la película, de verdad que pensé en todos ustedes, sí, pensé en cada uno de ustedes, de las personas que ven este canal y en mí mismo. ¿Por qué? Porque mire, el protagonista de la película es un ser como usted y como yo, un ser que vive en un momento allá por el año 1967, 1967 creo que, no, 76, perdón, 76, y vive en una sociedad, Nueva York, y es un taxista, un taxista, que quiere que caiga una lluvia enorme y que barra las calles de Nueva York y que lo limpie todo de basura y que lo limpie todo de escombros y que lo limpie todo de suciedad y que lo limpie todo de pura mierda. Eso es lo que quiere este señor, protagonizado, el personaje protagonizado por Robert De Nilo. Eso es lo que quiere, y eso es lo que quiere usted, sí, usted, en el fondo de su corazón, eso es lo que quiere, y lo que quiero yo. ¿Qué queremos? Un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo edificado sobre otros cimientos, los cimientos de la verdad, los cimientos de la belleza, los cimientos de la justicia, los cimientos de la solidaridad, los cimientos donde todo el mundo pueda vivir, tener lo que necesita, sentir su dignidad y ser feliz. Este protagonista, que en la película se llama Travis, es un taxista, un taxista que ha venido de la guerra de Vietnam. Piensen ustedes, ha venido nada menos que de la guerra de Vietnam y que no puede dormir, tiene insonio, insonio, pero insonio fuerte, fuerte. ¿Qué hace? Se mete el taxista, trabaja por la noche y trabaja todas las horas que le echen. Él va a un lugar a buscar el trabajo y allí pide, eso pide, que quiera hacer todo el trabajo que le echen, por la noche, por el día, todas las horas que le den, días de fiesta, etc. ¿Por qué? Porque necesita estar ocupado. Este es un problema de nuestra sociedad, necesitamos estar ocupados. Todo el mundo dice, todo el mundo quiere trabajar, 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 trabajar. Aparte de querer trabajar para poder vivir en este puñetero mundo, aparte de eso, también hay mucha gente que trabaja para olvidar. Eso que dimos, la labor terapia, trabajar para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar ese problema, lo que siente Travis, lo que siente de este mundo. Porque dentro de nosotros, de la estructura humana, de la estructura humana básica, del diseño primordial de nuestra personalidad, de nuestra esencia y de nuestra mente, aunque algunos quieran decir lo contrario y quieran convertir la personalidad en esto, ya hablaré un día de mi diferencia fundamental con Freud, que hay una diferencia, yo tengo una diferencia fundamental con Freud, que un día se la explicaré muy atentamente, muy claramente. Muchos quieren reducir la naturaleza humana a una especie así como de cueva donde vamos rellenándola de objetos y al final el mundo lo metemos dentro y no sabemos ni lo que somos. No, hombre, no. Tenemos una naturaleza humana, universal, personal, claramente definida. Entonces, señores, ¿qué es lo que hay en esa naturaleza humana? Esa naturaleza humana quiere un mundo hermoso, quiere un mundo bello, quiere un mundo auténtico, quiere un mundo colaborador, un mundo sobreviario. Y este Travis, este taxista, se mete a trabajar, quiere trabajar muchas horas porque en su sueño, en su sueño, le vienen a la mente los recuerdos de la guerra de Vietnam y toda esa basura que él quiere eliminar de las calles de Nueva York. ¿Y cuál es esa basura? Pues todo lo que tiene que ver con la droga, la prostitución, el macarrismo, los chulos, la violencia, el olor nauseabundo a algo que no tiene nada que ver con la dignidad humana. Entonces, trabaja muchas horas. Pero fíjese que la película tiene una cosa muy bonita. Travis, un día, ve a una chica, a una chica con un vestido blanco, una chica que trabaja en, digamos, en unos despachos, en unas oficinas, en la campaña de un político que se llama Charles Palantay. Charles Palantay. Charles Palantay representa al clásico político de Nueva York, de Estados Unidos, que quiere arreglar el país y que tiene buenas intenciones, pero que luego se encuentra con un neoliberalismo que devora hasta, vamos, devora hasta los elefantes. Entonces, este Travis ve a la chica y se queda, se queda paralizado, se queda extasiado. Y para su taxi allí delante de las oficinas y está, venga a mirarla, venga a mirarla, venga a mirarla. ¿Y qué representa la chica? La chica representa el mundo que Travis sueña, el mundo del cariño, el mundo de la confianza, el mundo de la belleza, el mundo del amor, el mundo de la sexualidad, pero una sexualidad elegante, donde no solamente es pegar un polvo, sino que es relacionarse con otra persona, con cariño, con placer, con afecto, con penetración, con entusiasmo, con pasión, etc. Es todo eso. Y entonces él se queda y habla con la chica y entra un día a la oficina y le dice a la chica que quería hablar con ella y le dice que era la chica más bonita que había visto nunca, que era maravillosa y le dice que está allí con todos esos papeles sobre su mesa, pero que esos papeles, ella no le importa nada eso. Y él da en el clavo, da en el clavo porque esa chica es verdad, aquello no le importa. Ella tiene otros intereses, ella también está haciendo un trabajo de alienación de su personalidad, de su verdadera vocación. Y esa chica representa el ideal de Travis. Un mundo diferente, un mundo con dignidad, un mundo limpio, un mundo en el que usted, usted y usted y yo soñamos. Y usted y yo vamos a luchar para conseguir ese mundo. No lo olvide, a pesar de todos los agoreros que hay por ahí, que siempre dicen a los que pensamos así, a qué ilusos son ustedes, qué idiotas son nosotros, somos los realistas. Miren, ellos son los ilusos, porque ellos están en el camino equivocado y usted está en el camino auténtico, el camino de la justicia, el camino de la democracia, de una democracia real, no de las dictaduras, no de los golfos que se alzan con el poder, no de los golfos que se hacen con todo el dinero, todo el poder y que utilizan las armas, la violencia y todo para hacer lo que les da. No, la democracia es la participación real de los ciudadanos en el gobierno, en la solución de los problemas, en qué queremos hacer con este mundo y eso de una forma diaria. Esa es la democracia la que tenemos que ir. Bueno, pues este Travis se encuentra con esta chica y al final se enamora de ella. La invita al cine, pero comete un error, la lleva a un cine porno, que tampoco era un cine tan porno, era un cine así más bien pedagógico en relación a la sexualidad. Y la chica cree que este hombre, Travis, es un tío que lo que le va es esta marcha de todo lo porno, y todo lo porno gráfico en general, y entonces no quiere salir con él. Y el chico se decepciona de una manera brutal, brutal, y entonces empieza a elaborar un plan, un plan equivocado, como muchas veces el que nosotros elaboramos ante la violencia de antemundo, ante la violencia de antemundo y la injusticia flagrante de tantas cosas en este mundo, la pobreza, la desigualdad, elaboramos planes, desearíamos acabar con todo, desearíamos coger una ametralladora y ametrallar este mundo, y eso es lo que hace Travis. Empieza a elaborar un plan, y entonces se compra un montón de armas, y entonces quiere acabar pistola en mano y con las balas con eso, y efectivamente acaba. Hay una chica joven, una chica joven, Iris, una prostituta muy jovencita que él quiere redimir. Él va a su... va a... va a... la contrata a esta prostituta para... teóricamente era para acostarse con ella. El chulo, el chulo cree que quiere acostarse, pero no es así. Él sube a la habitación donde ella tiene relaciones con los clientes y no quiere acostarse con ella. Lo que quiere es revinirla de esa vida, lo que quiere es sacarle de ahí, lo que quiere es de nuevo crear ese mundo en el que él sueña, en el caso de esta chica. Quiere enviarla con sus padres, quiere que empiece una vida nueva, y de hecho al final lo consigue. Y, señores, hay de nuevo, se ve ese mundo que hay dentro de usted y dentro de mí, un mundo bueno, un mundo justo, un mundo que algunos nos están queriendo decir que eso es una ilusión. Ellos son los ilusos, ellos son los tramposos, ellos son los degradados de la vida. Entonces, pues, Travis se compra esas pistolas y mata al chulo, y mata al señor que le alquilaba la habitación, a él también lo hiere, y de pronto se encuentra en un hospital, a él no lo hiere mucho, solo sigue en el cuello, y entonces sale del hospital, ¿y qué ocurre? Y la película lo refleja muy bien. Ocurre que de nuevo la chica sube un día al taxi, esta chica del vestido blanco, Bexy, se llama en la película, sube al taxi, pero ya sube como una clienta normal. Lo cual nos indica que lo que nos quiere decir la Perker es como que Travis, después de haber salido del hospital, tiene que volver a una vida normal y meterse de nuevo en este mundo. Pero, ojo, señores, esta película, que yo le recomiendo que vean de nuevo, que vean de nuevo y la vean con ojos diferentes. Yo la vi hace muchos años, porque, claro, en el año 76, yo era mucho más joven que ahora, como ustedes se pueden imaginar, ¿no?, yo a veces le gasto aquí a José Luis, que está aquí detrás de la cámara, le gasto bromas porque ha rejuvenecido mucho, porque ha hecho un régimen y se ha perdido 20 kilos, y está ahora como un chaval de 15 años. Bueno, pues yo me quiero parecer de nuevo aquí a José Luis y estar así como es, para ir por ahí a ligar con chicas jovencitas. En plan, bueno, en plan, al estilo de Travis, el de la película, en un sentido bonito, en un sentido elegante, en un sentido de disfrutar de la vida, y de la alegría, y de la sexualidad, y del amor, y del placer. Claro que sí, porque aquí donde me ven ustedes, yo no soy ninguno de estos que es así, rígido con la vida, no, yo, señores, amo la alegría, amo el placer, amo la amistad, amo la intimidad, amo una conversación donde ese otra persona y yo nos sintamos de verdad personas, donde nos escuchemos, donde nos entendamos, donde creamos un vínculo bonito, bello, respetuoso, justo. Eso es lo que la película quiere. La película tiene un montón de escenas, que no puedo entrar en ella, donde trata del racismo, donde habla de la violencia, donde habla de las drogas, donde habla de los políticos, donde habla de la infidelidad. En la escena de la infidelidad, donde él va en el taxi con un cliente, y el cliente justamente, no sé si ustedes lo saben, ese señor que se ve en la película, que va en el taxi de cliente, el señor con barba, etcétera, ese es el, a ver si lo digo, el director de la película, ahora se me ha olvidado el nombre del director, a ver, ¿cómo es José Luis, el director, lo sabes tú? Scorsese. ¿Sí? Scorsese. Scorsese. Sí, se me había ido de la cabeza. Bueno, pues este señor es el que va en el taxi, y fíjese que está en el taxi, le dice que para el taxi en un lugar, dice, mire usted aquella ventana donde está aquí, y se ve la subleta de uno, y dice, pues esa es mi mujer. Dice, ¿sabe usted lo que está haciendo allí? Pues está follando con un negro, con un negro, y dice, y a ese negro lo voy a matar. Dice, tengo aquí un, creo que, no me acuerdo, un modelo 44, y le voy a, dice, ¿sabe usted lo que puede hacer un modelo 44? Te deja la cabeza destrozada y el vientre destrozado. Bueno, pues ese señor, el director de la película, Scorsese. Entonces, señores, esto es un poco lo que tenemos que hacer. No perder de vista que sus ilusiones, y las mías, y las de Travis en la película, son las auténticas, que queremos eliminar la basura de este mundo. Y en estos países, por ejemplo, de América Latina, donde hay tanto dictador, donde hay tanta gente que se aprovecha de la gente, donde hay tanta gente que dice muy cosas bonitas en las campañas, y luego son un montón de sinvergüenzas, de canallas, de canallas, a toda esa gente, eso es la basura, hay que tirarla, hay que quitarla de ahí, y hay que poner en la dirección de las cosas a gente limpia, a gente honrada, a gente justa, a gente que luche de verdad por la gente. Pero la gente no tiene que luchar por nosotros, somos nosotros los que tenemos que luchar todos juntos por mejorar este mundo. Nada más, amigos, no les quiero cansar, porque yo a veces hago vídeos largos, pero no les quiero cansar. Gracias por su escucha. Cambien ustedes para cambiar el mundo, porque el mundo lo cambian aquellos que hacen cambios de verdad en ellos mismos. Y los cambios de verdad, la construcción de un verdadero hombre o de una verdadera mujer en nuestro interior, no se improvisa, amigos, no se improvisa. Hay que construirla día a día, minuto a minuto, hora tras hora, todos los días. Y entonces yo les digo a ustedes que sí que llegarán a tener una verdadera personalidad fuerte, robusta, y a convertirse en personas que tengan los mismos deseos y las mismas ilusiones que este protagonista de la película, Travis Robert De Niro. Bueno, gracias a todos. Gracias por ver el video.